Mishlei Proverbios 18.10 Vamos en hebreo Yud En esta versión tenemos El nombre del Eterno es una ciudadela a la que sube corriendo el justo En otra versión, que es la que más manejan ustedes O está en sus manos Dice, Torre Fuerte es el nombre del Eterno A él correrá el justo y será levantado Esta segunda parte A él correrá el justo y será levantado Es más lo que está aproximado a lo que está el original Tzadik ve Nisgav Nisgav significa que será elevado Será vigoroso, será levantado Básicamente eso Yo creo que muchos nos hemos dado cuenta Que cuando el ser humano, la persona Bien sea buena, mala Conocedora del Eterno o no conocedora Siempre cuando está en un momento crítico Es decir, cuando su vida está corriendo peligro Está a punto de por X o Y motivo morir Cuando una persona está sufriendo dolores físicos O cuando está sufriendo un dolor en su alma Por heridas de su corazón, de su alma Cuando está en momentos así como críticos Básicamente no hay momentos muy agradables Entonces invocan o invocamos a alguien Hemos escuchado personas que invocan Mamá Llaman a la mamá ¿Por qué? Pues porque la mamá Muy por lo general es símbolo de protección Es símbolo de Yo te ayudo O sea, llámame y yo te ayudo Eso es lo que es una mamá En el gran porcentaje No digo que cien por ciento Porque hay excepciones a la regla Desafortunadamente Hemos visto Hay otras personas que invocan Pues demonios No me quiero poner a decir palabras Que no deben estar en el vocabulario De la persona conocedora del padre Cuando dicen miércoles Bueno, estoy refiriéndome a otra palabra No al día de la semana Simplemente no quiero invocar la palabra Cuando invocan demonios Etcétera, etcétera Siempre como que Cuando se llega a ese momento Wow Algo sale por su boca Bien sea consciente o inconsciente Algo sale Pero ¿Qué nos dice aquí en este Mishlei? En este Mashal? Nos dice que el Tzadik Que el justo ¿Quién es el justo? Es la persona Que pone todo su esfuerzo Pone todo su empeño En invocar En hacer En amar A quien Abore Aulam Al Creador del Mundo A nuestro Padre que está en los cielos A él es a quien invocamos A él es a quien invocamos Yo personalmente No he pasado Gracias a él Alguna situación Donde esté a punto De perder mi vida Pero sí Claro Como ser humano He sentido Dolores físicos Y aún dolor en mi alma Y Parece ser Más bien Es la certificación De que La palabra está No correcto No correcto Que Al único Al que podemos Recurrir Es a nuestro Padre Cuando hay ese momento De dolor físico En nuestra alma De nada sirve invocar A la mamá Al papá Sí Ellos pueden Pueden dar Su vida Por sus hijos Pero hay momentos O hay cosas Que se les sale De la mano A ellos Y por más De que ellos quieran No pueden ayudar A su hijo En un momento De aflicción En un momento De dolor físico Entonces Bueno Y los demonios Y todo eso Pues mucho menos Peor ¿Qué se puede esperar De ellos? Nada ¿Qué tenemos? Invocar El nombre Del Eterno No invocar Los nombres Que ya sabemos Que le ponen Nombre Al Eterno Como si le pusieran Nombre al perrito Al gato Al gato O a la mascota De la casa No No me refiero A ese nombre Invocar El nombre Del Eterno Es Padre Santo Elohim De Israel Invocar A nuestro Creador Cuando se está Viviendo Ese dolor Ese dolor Físico O emocional Aquí Dice El nombre Del Eterno Es como Una torre En los salmos Nosotros vemos Cuando David Decía que Se sentía Abnegado Que se sentía Que se estaba Ahogando Y muchas veces Podemos constatarlo Que cuando estamos Mal Tenemos dolor En nuestra alma En nuestro corazón Sentimos Que las aguas Nos ahogan Sentimos Que todo Se nos viene Encima Sentimos Que Como que No sabemos Nadar No sabemos Flotar Pero que dice Aquí la palabra Que cuando Invocamos Su nombre Cuando lo invocamos A él Su nombre Es como una torre Que significa Una torre En medio De un tsunami Digamos Un tsunami De problemas De conflictos Sea en el área Que sea Y que pasa Si estamos Parados Si nos subimos Si escalamos Ese migdal Esa torre En medio De un tsunami Simplemente Hay salvación ¿Entienden La alegoría? ¿Entendemos Esa alegoría? El eterno Es nuestra salvación Él Es el único Que está Presto Para ayudar En el momento En que Ninguna otra Persona Lo puede hacer Ni siquiera Nosotros mismos Porque hay momentos Tenemos la fuerza Ni el valor Para levantarnos Para decir Voy a abraciar Voy a nadar En medio De estas circunstancias En medio De este dolor No Solamente Podemos decir Abba Sálvame Por favor Sálvame Tú eres Mi torre fuerte Y a ti Vengo Como tu hijo Como tu hija Sálvame Por favor Dar esa voz De auxilio A él Que si puede Ayudarnos Y esperar Hacer Hacer en nuestras Manos Hacer lo que está En nuestras manos Hacer Sea en el área Que sea Hacerlo Lo que esté En nuestras manos Pero aquello Que es imposible Para nosotros La sanidad De un cuerpo Adolorido La sanidad De un corazón Destruido Esas cosas Que no está En nuestras manos Hacerlas Solamente pedir a él Que lo haga Porque solamente En él hay salvación Solamente en él Hay sanidad Hay restauración Solamente a él Podemos venir Por más que hayan Otras personas Que nos amen No en ellos está Ese auxilio Que necesitamos Y cuánto más Cuánto más Si la persona Se siente En absoluta Soledad Si personas A su alrededor Pero en ninguna En la que pueda confiar Cuánto más Venir a nuestro padre Y decirle Padre por favor Ayúdame Díselo Si estás En medio De un tsunami Si estás En medio De aguas Que te afnegan Que te ahogan Que te debilitan Padre Avinu Que ahogan De aquellas aguas Que luchan Para quitar Toda esperanza De aquellas aguas Que luchan Para quitar Fe En ti De aquellas aguas Que luchan Para decir No vale la pena De aquellas aguas De aquellas aguas Que simplemente Quieren destruir Auxilianos Padre Auxilianos Por favor Porque solamente Tú eres Nuestra torre fuerte Vendremos a ti Abba Somos tus hijos Y venimos en este momento A ti Para pedirte Que nos auxilies Que nos levantes Levántanos Por favor Y sácanos De ese pozo Cenagoso Sácanos De aquellas circunstancias En las cuales Sentimos que Nos derrumbamos Sácanos Padre Por favor Venimos a ti Suplicándote Tu ayuda Por favor Inclina tu oído Y escúchanos Escúchanos Abba Bebacashah 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 Amashiah Amén Toda Abba Porque esta tefila No es en vano Porque tú Escuchas La oración Del justo Y aunque no Seamos perfectos Y muchos Muchos Muchísimos Defectos Tengamos Tú nos escuchas Porque te invocamos Porque te invocamos A ti Invocamos tu nombre Abba En tus manos Estamos En tus manos Ahí está la respuesta En tus manos Está la salvación Toda Te invocamos Pero anim Gracias.